Bueno, las vejaciones, los asaltos han sido constantes, no únicamente en contra del taxi grupo Amigo, sino que en varias agrupaciones más, queremos suponer que paulatinamente se van a seguir haciendo reuniones con otras agrupaciones para abarcar a la totalidad de los taxistas en esta ciudad. A propósito de inseguridad, una mujer que murió víctima de una golpiza que sufrió a manos de dos personas desconocidas y auxiliadas por vecinos en la calle Los Pápagos, allá en la colonia Colosio, ya ha sido identificada por familiares Maribel Valenzuela, de 31 años de edad, presuntamente es de nacionalidad estadounidense, con domicilio en la calle Otopani de la misma colonia, allá en la Colosio, muy cercano, en donde fue encontrado el cadáver, bueno, la mujer estaba aún con vida, más tarde falleció en un predio baldío. Fue aproximadamente a las 9 de la noche del pasado domingo, cuando en la calle Pápagos avisaron a la policía municipal y a Cruz Roja que habían encontrado a una mujer en un lote baldío, se encontraba, pues, mal herida al arribar paramédicos de Cruz Roja, desgraciadamente ya no contaba con signos vitales. Se presume que dos sujetos, quienes mencionan los mismos residentes del lugar, son adictos a la droga, son los responsables de la muerte a golpes de esta mujer.